Ahora vamos a tener a nuestra última speaker, es también un placer presentar a Issa Liza, el primero que conocí a Chacachin, con Don, en 2001. Issa hizo una maestría en la Universidad de Nueva Carolina, trabajó mucho con un cercante de río, con las Madreviejas, el río Manu, y llevó más de 15 años trabajando en el trópico, y hoy les va a presentar un estudio que hizo también ahí en mano, con el canso del Orinoco, donde en la Amazonía hay muchas especies asociadas a las arenas de los ríos, como son estas gaviotas, oraleadoras, gansos, hay masijas que anidan en estas playas, que se forman durante el verano, pero estas playas desaparecen durante el invierno, y no sabemos estas especies para donde se van, si migran hacia el norte, donde otra vez hay época seca, contraria a la época de lluvias, o qué hace, pues esta fue una pregunta que inicia de crecer, y la única forma era realmente poner radios agentes y mirar para donde se van estas especies, pues ella va a hablar de los resultados, y para realmente empezar a entender qué hacen esas especies, y bueno, tendríamos desantes en el año. Gracias. ¿Es mejor con esto o con esto aquí? Bueno, gracias Gustavo, estamos, bueno, es un placer grande estar aquí, voy a tratar de dar esta charla en español, aunque es la primera vez, entonces vamos a ver, pero tengo buenos asistentes aquí, creo que vamos a hacer un día. Bueno, primero quiero decir que este es un esfuerzo de mucha gente, no puedo hacer este trabajo solo, y esta es una indicación que también estamos tratando de empezar en varios países, aunque todavía es un estudio un poco pequeño, pero aquí hay una amiga de Colombia, y estamos en Brasil con Oreo y Perú, y esto es en Bolivia, y vamos a hablar un poco sobre Bolivia también. Pero desafortunadamente no tengo nada de resultados de Colombia porque hemos probado el año pasado, y fue un fracaso total gracias a la sequía enorme donde hemos puesto la transmisión, y entonces los animales no han sobrevivido. Entonces básicamente esta es una guía a la charla que voy a dar hoy. Lo que me interesaba primero fue animales que son dependientes en hábitats acuáticos. Bueno, como Gustavo te ha dicho, por mi PHD he trabajado con el lobo del río, y todavía estoy interesada en animales acuáticos por parte porque creo que son más amenazados que otros en el área terrestre, y también hay menos trabajo en estos animales. Entonces por esa razón básicamente yo empecé en esta idea con el ganso de Orinoco. Entonces voy a darle algunas informaciones sobre el ganso. También recién hemos empezado con el rayador. ¿Ustedes dicen rayador aquí también? Bueno, con el black skimmer. Y voy a hablar un poquito sobre la conservación. Sobre el tema de movimientos de animales acuáticos. Ok, entonces primero es una introducción a este animal, el neochem chupata, el lanto de Orinoco. Ustedes conocen de los llanos seguramente. En Perú es en un lado, no es su hábitat principal en Perú, pero la población de Perú antes había mucho más, y gracias a la casa ha disminuido mucho. Por ejemplo, estaban comunes en Iquitos, pero hace 100 años, y ahora casi no hay nada. La única población que sigue criando en Perú es en Manu, y lo que nosotros podemos ver es solo 30 o 40 parejas. Entonces yo creo que básicamente fue el animal más amenazado en todo el parque del Manu, pero nadie estaba estudiándolos. Ellos tienen sus crías en la época seca, y ellos usan playas en el río para comer. Comen las plantas de la playa, las semillas, y también plantas acuátricas, algas y todo eso. Ellos necesitan para anidar árboles muy grandes, pero ellos desaparezcan cada noviembre, y no sabemos nada de dónde ellos van. Entonces es muy difícil de planificar para la conservación de una especie cuando no está a la mitad del año y no tiene ninguna idea de qué está pasando en la otra parte de su vida. Entonces por eso teníamos el interés de poner esta tecnología de transmisor de satélite. El otro animal que estamos estudiando es el rayador, este es más recién, no es un ave amenazado, es común por casi toda la Amazonía y Sudamérica. Pero todavía teníamos interés de ver un poco sobre la comunidad entero, y también hacer una comparación con el ganso, porque el ganso come plantas y esto es... come solo peces. Entonces queríamos ver un poco, y básicamente hemos pensado que va a ser una migración totalmente diferente del ganso de Orinoco. Entonces estamos estudiando estos dos ejemplares primero. Pero exactamente como el ganso, ellos anidan en la época seca, que es el opuesto en Perú, la época seca es entre abril hasta octubre, y desaparezcan en la época de lluvias en noviembre. Entonces, poca gente está estudiando en este momento aves que migran que quedan adentro de la Amazonía. Sabemos mucho más sobre aves que migran desde Norteamérica hasta Sudamérica y regresan a Norteamérica, pero tenemos muy pocos datos sobre animales que quedan adentro de la Amazonía. Y solo, esto es un ejemplo, que si ustedes buscan en Google Scholar, por ejemplo, un ave migratoria, te puedes encontrar miles y miles, 85 miles hits. ¿Cómo se llama? Hits. Bueno, entonces, obviamente es posible encontrar mucha literatura sobre eso. Sobre austral, aves que migran del sud hasta los trópicos adentro de Sudamérica, solo como 10 mil, pero todavía hay estudios de este tipo. Interesante es que si uno busca para intra-African migrant bird, hay varios estudios sobre eso. Siguen gente de Europa y África que están estudiando estas aves. Pero adentro de la Amazonía, si tú buscas para intra-Amazonian ave migratoria, tú encuentras dos. Y uno es nuestro estudio sobre el campo. Entonces, falta todavía estudiar mucho más sobre estos animales. Y esto me ayuda, también te mostro esto. No sé si conocen el sitio de movebank.org, es un sitio de web donde ustedes pueden ir y buscar cualquier de estos puntos en verde claro. Tienen los datos libres para mirar qué están haciendo los animales que están viendo. Pero aquí en la Amazonía, esto puede mostrar, esto es mi estudio en Brasil. Y aquí es el área de Cochicacho. Desafortunadamente, casi no hay nadie, por lo menos en el sistema de movebank, estudiando muchas aves. Mira, hay algunos puntos allí en Colombia que es bueno. Pero no sé si todos son de aves. Y como he dicho, tenemos miedo de las aves, particularmente que son acuáticas y otros tipos de animales como el lobo del río, gracias a amenazas en el futuro, no solo en este momento, porque hay ganas de poner mucho más embalses hidroeléctricos. No todos como Guri, pero todavía hay varias empresas grandes. Y este estaba cortado, pero los rosados están empresas que ya existen y los amarillos son los que están planificando en los Andes y en Perú. Entonces, ustedes pueden decir que si siguen con todos esos planes, todos los ríos van a tener muchos cambios drásticos en su hidrología. Y puede afectar mucho este grupo de aves. Este también es enfocado en Brasil, pero hay muchos planes para desarrollar y cambiar todos los ríos importantes de Brasil. Y la Amazonía es muy interesante por el punto de vista de una ave migratoria, porque el río de Amazon está básicamente recibiendo agua de arriba y de abajo del equator. Y las lluvias están en metas opuestas. Entonces, me gusta mucho ver este diagrama de un libro de Goulding, The Atlas of the Amazon, que demuestra que donde hay agua alta es diferente en las partes que vienen del norte que del sur. Por ejemplo, en algunas de las áreas el agua está más alta en julio, aunque en nuestro sistema está en enero. Entonces, si uno es un ave migratorio y tú prefieres condiciones cuando el agua es bajo, con peces más concentrados, con playas que son vacíos, de repente tú puedes migrar en varias áreas y encontrar las peces más fáciles de encontrar. Entonces, eso fue básicamente nuestro interés de ver qué están haciendo las aves de Coby Cashew con todas estas posibilidades. Y esto es una foto de Manu, y solo para mostrarte que es un río que meandra mucho y el hábitat para el ganso y el rayador son las playas que son básicamente en cada punto en el río. Pero ellos necesitan las perturbaciones que llegan cada día para poner esta arena. Y esto es solo para mostrar nuestro estudio. Si no se sabe, ahí está el Parque Nacional de Manu, es como dos millones de hectáreas. El parque tiene hábitats del Andes hasta el Cuarte Baja, pero yo estoy trabajando solo en el Cuarte Baja. Voy a hablar un poco también sobre la otra área donde estoy estudiando con mi colega Carlos Pérez. Y es el río Jurua, que es parecido un poco en el Manu, también es un río que meandra mucho y que tiene estas playas grandes de arena, pero todo es una escala un poco más grande porque es un río con más agua. Y es un buen sistema para estudiar los gansos. En vez de Manu, donde podemos encontrar como 30 parejas en total, hay varios gansos. Casi cada playa tiene dos parejas o más, entonces es otro sistema bueno para estudiar las especies. Y mi colega Olio ha encontrado que es una población bien intacta para el ganso, que fue un poco conocido, nadie sabía bien sobre el sistema del río Jurua. Pero bueno, no voy a darle mucho más introducción solo para decir que este estudio solo es factible gracias a esta tecnología de los transmisores satelitales. Y si no se sabe la cultura, hablamos de esto como PTT, que significa Platform Terminal Transmitter. Pero es esta cosita, esto es un gansos de madera para atraer los salvajes. Pero básicamente es como ponemos con tela de Heflon en una manera con líos especiales para ponerlo en el gansos. Y este aparato nos da datos del satélite, le da su posición al satélite y podemos bajar datos del internet. Yo recibo emails con las posiciones de los gansos cada dos o tres días. Esto solo es para mostrar que la parte más difícil es atrapar las aves, particularmente con el ganso, donde es tan escaso en Perú. Estamos usando un tipo de red de cañón. Bajo aquí, esto está usando aire presionado y cuando atraemos un ganso a la playa, esto es un red que el aparato lanza encima de los gansos. Esto es un poco más sobre el PTT. El gans de Orinoco usamos un modelo de 40 o 30 gramos. Pero para el rayador estamos usando un modelo que es nuevo, solo dos o tres años está disponible y tiene solo 5 gramos. Entonces esta tecnología nos da la posibilidad de hacer estudios sobre aves más y más pequeñas. Sobre los gansos, es un estudio pequeño gracias al costo de estos, que es como 4 mil dólares cada uno. Entonces hasta ahora hemos estudiado dos gansos del Manu en Perú en 2010. Dos más en el río de Uruguay, Brasil, en Terquembre empezando en 2011. Y uno más en Manu en 2013. Y esto ha venido hasta ahora. De los rayadores, solo hemos puesto uno en 2012, que ya fue muy exitoso, solo hemos recibido datos locales. Pero el año pasado hemos recibido un buen grant para más transmisores y hemos puesto 7, de los cuales tenemos la ruta de inmigración de 3. Y uno sigue dándonos datos ahora. Ok. Bueno, básicamente estos son los métodos de análisis, que no es muy complicado. Estamos bajando los datos y analizándolos en ArcGIS. A veces voy a mostrarle unas calculaciones y estoy usando un análisis muy básico, que es el Minimum Convex Polygon. Es una estimación, que tú puedes usar pocos puntos, de verdad, del área de uso de un ave o un animal. Ok. Y bueno... Ahí, ahí. Bye. 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 We will go. Bye. 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 Gracias. 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 Bueno, el resultado que más nos interesaba fue dónde estaban yendo los cantos. Y hemos encontrado en el primer año que los cantos de Orinoco, de Manu, están llegando a los llanos de Mojos, Bolivia, en la área de Sabana y Murales. Pero fue interesante porque la pareja que hemos atrapado primero en Manu, que tenía cinco pichones juveniles que ya podrían volar, pero ellos han hecho su migración en dos etapas y fue muy, muy largo la migración en dos fases básicamente. Porque ellos han usado el río Manu y por todo un mes han bajado y también por la madre de Dios. Entonces ellos han ido desde Manu aquí y poco a poco durante todo el mes han llegado hasta aquí más o menos. Entonces desde octubre hasta el fin de noviembre han hecho esto. Después de esto, en dos noches han hecho todo el resto de la migración básicamente. Entonces han usado la posibilidad de usar la transecto del río hasta que no volvían más y han llegado directamente a Bolivia. Había una área aquí, creo, donde han quedado unas semanas, pero aparte de esto han quedado por todo el tiempo en la parte más al este en su migración. Aunque los datos de las aves han terminado básicamente en febrero. Entonces en el primer año no hemos tenido la suerte de tener el dato para el retorno también. Pero más tarde hemos recibido estos datos de otros animales. He hecho un pequeño análisis de los datos. Los transgresores estaban programados para darnos un punto de su locación cada dos horas durante el día, pero solo uno en la noche. Entonces una a seis de la tarde, una a media noche y una a seis de la mañana. No sabíamos bien al principio si el panel solar va a dar cargo suficiente para darnos datos durante toda la noche, pero afortunadamente han funcionado muy bien. Entonces después del primer año estamos recibiendo datos de cada dos horas día y noche, pero en el primer año no. Pero lo que hemos visto es que esta parte de la migración que fue el más rápido, donde han hecho las dos noches, fue alrededor de la luna llena. Entonces estaba pensando que de repente ellos prefieren migrar porque están usando su decisión para hacer la migración en la noche. Y todos los puntos, creo que no he puesto esta nota, pero todos los puntos donde ellos han movido más que cinco kilómetros en estas dos horas o seis horas estaban en la noche. Entonces no sé si es por evitar predación o por problema de calor o qué, pero ellos obviamente prefieren mover distancias largas durante la noche. Pero lo que hemos visto, si hemos mirado no solo la hora del día, pero si había luna en la noche, es que ellos pueden migrar con o sin luna. Y esto está en este diagrama porque en cada punto, aquí el x es el día, entonces 365 es diciembre 31, y hemos empezado aquí en octubre básicamente. Entonces aquí son las fechas con la luna llena o vacío, y esto es la hora del día, entonces 0 es medianoche, 6 de la mañana es la madrugada. Entonces esto es día y estos puntos son la distancia, el tamaño es relacionado con cuántos kilómetros han migrado en este periodo. Y como tú puedes ver, todos los grandes menos uno que fue después de toda noche de inmigración, estaban durante la noche. Pero aquí es cuando la luna ha desaparecido del cielo en este día y ha aparecido. Entonces todo el área con el gris está sin luna, y hay varios puntos aquí en que no había ninguna luna durante el tiempo que estaban migrando. Entonces no sabemos exactamente cómo pueden migrar a su destinación, pero pueden hacerlo sin o con luna. Aunque me parece que prefiero un poco hacerlo durante los días con la luna, que es algo común de París, ¿sabes? Esto es una vista de las llanas de Mojos, Bolivia. Una de las cosas interesantes del área son estos coches que son rectangulares y hay mucha discusión si es un fenómeno natural de... ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Fault zones? ¿An earthquake fault? Una falla de la tierra o si es algo que ha construido gente para acuacultura de peces en el pastel. Entonces este es un tema interesante. Pero son áreas muy importantes para muchas aves acuáticas, incluyendo nuestros gansos. Este solo es un... el punto que he notado es usado para varias semanas. Y estaban durmiendo cada noche en esta coche y cada día estaba llegando a un área muy pequeño para comer. Ellos han quedado en esta coche por varias semanas y por parte estoy mostrándoles esto particularmente porque... Yo creo que es interesante que el área que ellos están usando es muy chiquito. También es un coche que otros gansos que hemos atraparo en Perú estaban usando cada año. Por lo menos por unos días. Y cuando están saliendo de Perú hasta Bolivia y también al regreso. Entonces parece que es un área donde la población de manos siempre está usando durante su migración. Pero este es el punto final. Y también para mí me parece interesante que por varios meses, desde diciembre hasta febrero, no hay casi ningún punto afuera de este pequeño poligón que es esta área de 95% de sus puntos. Es solo 11 hectáreas. Entonces una vez que han llegado, han usado un área muy chiquito. Y esto es en foto. Tenía la suerte de hacer un sobrevuelo. Y están usando esta área allí. Y lo que pensamos... Este es otro área. Este es un área donde hay muchas vacas. Pero es más o menos natural. No hay muchas fincas con hierbas exóticas. Y también hay muchos chiquiris, aunque no aceptan los predadores. Lo que pensamos es un poco como el caso de John con los albatos, que los animales están poniendo nutrientes en el suelo y que las condiciones para comer son mejor allí que en otras partes del hábitat. También, Ken Chris, quien ha estudiado el gancho de Orinoco en Venezuela, ha encontrado que los ganchos están usando un área mínimo del área de la región. Entonces, bueno, eso es una idea. No es nada que hemos probado todavía. Pero me parece que también hay un impacto de que los animales están cambiando un poco el microhabitat y están mejorándolo durante su uso allí. Y puede ser que también hay un efecto de los otros animales como las vacas. Es un poco interesante esta migración porque es solo al este y al oeste y el componente de migración latitudinal es muy chiquito. El cambio de latitud es menos de dos grados. En longitud es seis. Y hay pocos animales que hacen una migración anual así. Y como he dicho, casi todos los movimientos grandes, más de cinco kilómetros estaban en la noche. Pero pueden hacerlo con o sin la luna. Un otro punto es que la migración del gancho de Orinoco entre Perú y Bolivia es una migración parcial. Es decir que hay ganchos de Orinoco que viven y reproducen adentro de Bolivia pero no salen y no migran. Y eso es un caso interesante para gente que estudia la evolución de migración. Porque pensamos que la migración parcial es la etapa inicial de una población que es totalmente sedentary, que no migra nada, hasta una población que siempre migra cada año. Pero es un caso intermedio entre estos. Y que son los impulsos que hacen esto. Ok, entonces como he dicho, también estábamos interesados en esta área que usan los ganchos en el video de Orinoco. Y como tú puedes ver, esto es el área del estudio. Creo que esto es mi punto ahí. Y es básicamente en el medio entre una posibilidad para su migración para Bolivia. Pero también fue posible que las aves de Brasil migren al norte. Pero como en el caso de Manuel, en el río Jirua, ellos solo han visto que las aves desaparecen pero no tenían ninguna idea de dónde estaban yendo. Entonces estábamos muy interesados en ver dónde migran estas aves en noviembre también. Entonces ahí tenía la posibilidad de entrar ahí con mi amigo Carlos. Y entonces hemos puesto solo transmisores en dos aves. Hemos empezado alrededor de Bahuana, que es el río abajo. Y después hemos ido arriba un día y hemos puesto otro transmisor en un animal aquí. Entonces hemos ido a Carazal. Aquí es un foto. Si te ves muy bien, ahí es su transmisor en el aves. Y tenía sus crías chiquitas. Y hemos visto por varios días que ellos estaban sanos. Y hemos regresado al principio a Bahuana para salir. Y lo que hemos encontrado cuando hemos llegado a Bahuana es que... Y voy a mostrar. Entonces hemos ido desde ahí arriba y hemos regresado para ir a Bahuana para salir. Hemos visto que esta ave que ha puesto el transmisor ha perdido todos sus crías. Había otra familia en la misma playa con crías, pero ellos han perdido todos. No sabemos exactamente por qué. Pero creo que es importante los resultados porque esta ave ha quedado en el río Jirua hasta mediados de noviembre y no ha migrado. Aunque el otro, quien ha perdido todos sus crías, ha migrado en pocas semanas después de poner su transmisor. Hemos puesto el transmisor en septiembre y él ha migrado en octubre. Y como tú puedes ver aquí, la respuesta es que están migrando al sur. Y también están migrando al mismo sitio, al Llanos de Mocos, en Bolivia. Entonces esto es un ejemplo de una población de Bolivia que está saliendo de varios sitios hasta Bolivia y Perú para la estación de no reproducir. Una otra cosa interesante es que ellos han pasado esta ave. Hemos tenido suerte de que hemos recibido toda la migración incluyendo el retorno hasta Brasil y han regresado exactamente a la misma playa donde hemos puesto su transmisor. Entonces hay site fidelity, fidelidad a su sitio muy fuerte. Pero ha pasado como nueve meses adentro de Bolivia y pocos meses en el área para reproducir. Entonces aquí es el regreso a su sitio en Bolivia y justo después de eso ha perdido su transmisor. Y entonces aquí también estoy mostrando esta ave que también por fin tenemos también el retorno de una ave de Perú también que hemos recibido el año pasado. Y seguimos mirando esta ave que existe dentro del día en Bolivia. Y ella también ha mostrado esta fidelidad no solo a su playa aquí, pero también a este coche que hemos estado usando cada vez que entra y sale de Bolivia. Pero no hay mucho uso común entre las aves de Perú y Brasil. No he visto ningún sitio donde ellos están usando la misma coche, el mismo lago. Y solo quería hablar un poco sobre la conservación de los llanos de Mojos, Bolivia, porque obviamente es el área crítica para las aves de estas dos poblaciones y para la población críticamente amenazadas de Perú. Recién, creo que fue 2013 o 2014, han hecho un anuncio que van a proteger los llanos de Mojos por Ramsar, para tener sitios importantes para tener sitios importantes. Y no sé si hay unos bolivianos aquí, pero este sistema es cubierto encima de otras áreas protegidas regionales y nacionales. Es bien complicado, hay varias zonas nacionales y municipales. En gris son los tres áreas, son el sitio de Ramsar. Y en el momento voy a mostrarles con mis puntos con los gansos. Pero desafortunadamente de la información que yo tengo de amigos ahí en Bolivia, el gobierno no tiene control de ninguna hectárea de todas estas áreas protegidas. Entonces, es tierra privada, hay las fincas, y todo esto es la idea de protección que no es implementada. No hay ningún guardaparque y no tiene el derecho de entrar en ningún área aquí, menos un sitio de repente que es este Reserva Biológica Estación Regional del Bení. Desafortunadamente, para nuestros gansos, ellos no usan este área. Es protegido porque es un área con más bosque y menos humedades. Entonces, aquí es un mapa con los puntos de gansos en rosada para la ave de Brasil, aquí, encima de estas áreas protegidas. Y este rojo y blanco y negro son de mis gansos de Perú. Y desafortunadamente, bueno, este coche que es importante durante la migración, sí está dentro de estas áreas protegidas. Pero mayormente están usando esta área que es la afluente del río de Yacoma. Y el número de puntos que están afuera de áreas protegidas es 75%. Solo 25% de sus puntos de Bolivia están adentro de áreas protegidas. Y para Trump, que es de Brasil, solo 17. Parece que ellos prefieren esta área. Y creo que han hecho dos áreas protegidas porque también las vacas están... El trabajo, la producción de vacas allí es mejor también. Entonces, esto aquí es el área del reserve de Bení, pero no están entrando allí. Pero esta probablemente es la única área que de verdad tiene un nivel de protección. Entonces, por el momento, hay problemas de conservación efectiva en esta área de Llanos de Mojos. Ok, bueno, entonces esto es solo un resumen de los resultados. Que hemos encontrado que sí hay conectividad migratoria fuerte para Llanos de Mojos, que obviamente para nosotros es un prioridad de conservación. Que esta área es el área que usan más en el año que los áreas reproductivas, entre siete y nueve meses. Ok, la mayor parte de las áreas que usan están afuera de áreas protegidas. Ok, no voy a hablar mucho más sobre esto. Solo para decir que estamos empezando a tratar de entender por qué las aves de Bolivia están saliendo para reproducir afuera de esta área. Si es el área preferida de los ganchos para vivir por la mayor parte del año. Y no creo que es muy difícil de entender que en esta área que no tiene árboles grandes menos en unas islas, que un área que requisita árboles grandes va a tener problemas. También, no solo estas especies, pero hay otras especies que están usando árboles como... Oh, los dendros, los... No sé... los whistling ducks... ¿Cómo se dice en español? Iguazes y guazes. ¿Sí? Iguazes. Iguazes. Bueno, en una área que tiene un área que se llama Barba Azul, donde ya estaba poniendo nidos para el ave Barba Azul, que es endémico a Bolivia y tiene problemas de conservación. Y, el jefe de esta área estaba diciéndome que tenía problemas porque ha puesto nidos para los guacamayos de Barba Azul, pero los gansos estaban entrándolos y usándolos entonces hemos puesto nuestros propios nidos del tamaño para los gansos y estamos comparando con el mismo tipo de nido interior y los resultados muy brevemente son que si como hemos pensado de 20 nidos que hemos puesto en Bolivia aquí en el Barra Azul todos los estaba mirando que había aves entrando todos los nidos y 4 tenían nidos con huevos y de los 23 han tenido prías aunque en Perú, aunque hemos probado 3 años no tenemos ningún nido tenemos ranas y murciélagos pero nada de gansos entonces parece que es la limitación de nidos que puede ser una de las razones porque están migrando afuera de Bolivia para otras partes con más bosque ok, ahora voy a hablar sobre el otro animal el rayador aquí son mis colaboradores Dory y Kate y hemos puesto recién el año pasado en agosto y estamos en Rio de Janeiro hemos puesto transmisores en animales en dos sitios uno es en Coche Cashew a Estación Bioloca pero la otra fue en Coche Garza que actualmente no es una coche pero es una playa que es cerca de este coche y estábamos aquí en Coche Cashew había una inundación grande en el río y ha destrozado todos los nidos que estábamos estudiando entonces hemos decidido ok, vamos a bajar y poner transmisores en animales ahí en Playa Garza y estábamos ahí como una semana poniendo los transmisores hemos regresado a Estación Biológica y esas son las dos semanas de datos que he recibido de los radiadores y lo que puedo decir es que yo he visto estos puntos y yo no creía que estaba recibiendo datos del sistema yo no pensaba que mis aves de Perú en dos semanas han ido a Bolivia dos han ido a Bolivia uno ha ido a Brasil yo no creía que yo pensaba que el sistema estaba dándome datos de gansos viejos yo no sé no podría creer pero eso es lo que estaban haciendo están viajando lejos pero como he dicho al principio justo antes de poner estos transmisores había inundaciones entonces creo que estas aves recién han perdido su nido estaban esperando para anidar otra vez y entonces estaban en break una vacación por el mato y después de eso había un poco menos movimiento de mano pero están viajando largas distancias entonces aquí es un mapa de las dos estaciones donde hemos puesto transmisores pero sus movimientos más locales pero tú puede ver que hay varios animales usando solo el área local pero algunos estaban llegando varias veces como cuatro o cinco veces al río de los amigos una de las aves ha viajado cinco veces y ha regresado a los llanos de Mojos y esto ha ido tres veces hasta Brasil entonces estas aves están moviendo mucho más que hemos pensado vamos a ver entonces había varias sorpresas aquí es de los tres que hemos visto la migración de afuera hemos visto uno que ha cruzado los años y ha ido directamente a Lima otro al sur de Perú y en otro y esta es otra sorpresa enorme ha ido al sudeste este es un área donde no debe estar esta subespecie de Valladolid este es el área del otro subespecie de Valladolid entonces es de su sorpresa total está aquí en el río Paraguay que hace la frontera con Brasil y si el área ha estado ahí como una o dos semanas y hemos perdido más datos que el dolor de cabeza pero esto fluente puede ir aquí y hay una es bien conocido que siempre hay en congregación de de estas especies durante la época cuando no reproducen aquí entonces es posible aunque yo no sé que estaban su meta fue de llegar al Atlántico pero no sabemos exactamente pero este animal sigue dando los datos ha pasado varias semanas en Perú pero ahora ha migrado toda la costa hasta Concepción y sigue ahora en Concepción Chile entonces como he dicho está en movimiento hay varias sorpresas en este estudio esto es solo para mostrarle que muchas personas sabían que fue necesario que las aves cruzan los Andes pero no querían creerlo no sé por qué porque ellos aparecen al mismo mes que en Perú cuando desaparecen de la Amazonía pero hay gente que dicen ah no esas son aves de Nueva América o están cruzando donde los Andes son bajas pero no están cruzando donde los Andes son los más altos entonces aquí se puede ver esta ave ha migrado casi hasta Pulcapa este es el y después ha cruzado no tengo ningún punto en el medio pero ha cruzado probablemente ha usado estas áreas de casi 5 mil metros y ha llegado a Lima esta ave ha hecho algo extraño también es un área muy alta esto es una cocha de casi 5 mil metros pero ha cruzado en el área donde es el más ancho los Andes entonces aparentemente no es un problema cruzar los Andes en áreas ni altas ni anchas entonces eso fue en eso que se cambian sus rictos y solo para mostrarles esto es el área donde van los rayadores que pensamos es una ave de aries tropicales pero están están cruzando estas áreas esta es mi acocha esta cocha del ave que ha cruzado por el sur y esta es harina cocha un área ahí también y volcán salazada bueno entonces como he dicho la sorpresa más grande actualmente es esto y pensamos que de repente hay la posibilidad aunque no sabemos si va a continuar en Río Paraguay pero no pensamos que es probable que van a quedar ahí porque va a estar la época de lluvia y la presa va a estar muy distribuida con agua alta entonces pensamos que probablemente hay por lo menos algunas aves cruzando al Atlántico también entonces un resumen estoy básicamente lista es que las aves de Perú han movido mucho incluyendo durante la época cuando están reproduciendo pensamos que eso puede ser porque están entre nidos en California el rayador muchas veces pierde sus nidos y sus pichones por predación y puede anidar cinco veces durante el año entonces es probable que también con la perturbación del río y predación en mano también están haciendo la misma cosa y como los gansos varios de los aves están usando este llanos de mojos que fue una sorpresa yo pensaba que el llanos de mojos no va a estar importante para los rayadores pero hay varios que están para ir y comer y regresar y Orkid que ha ido a Hardaway también ha usado el llanos de mojos y de repente es un corredor para migración pero como es un animal es difícil a decir en este momento y un punto que es importante probablemente importante es que un animal que hemos puesto en transvisor en 2010 pero no ha cedido en el ave no hemos recibido la migración hemos visto ella en la misma play en 2014 entonces aunque hasta ahora no tenemos el retorno estamos casi seguros que las aves van a regresar a Manu entonces ¿qué queremos hacer con este estudio bueno el problema es que tenemos mucho más cosas que queremos hacer que podemos hacer pero queremos continuar de estudiar este grupo de aves que particularmente son dependientes en las playas porque hay pocos ríos con estas condiciones y están amenazadas por el desarrollo entonces hay varias especies más que usan las mismas playas por ejemplo el large will turn y betusa simplex y yellow will turn y ok y también hay aves acuáticas pero de las corchas y algún día tenemos la meta de tratar con con unas de ellas por ejemplo greater anis que sabemos migren y sunbury aunque estas especies están en mano durante la época de lluvia y salen durante la época de seca entonces es el reverse de estas otras especies y hay varias posibilidades para el futuro si hay estudiantes interesados la tecnología está cambiando rápido y podemos estudiar especies más y más pequeñas esto es un gráfico del año y el tamaño de los transmisores normalmente es recomendado no poner más que 3% del peso de un ave encima pero es probable que en pocos años de repente el próximo año vamos a tener uno de 3 gramas podemos estudiar aves menos de 100 gramas cuando esto llegue también hay este plan de tener el proyecto de ICARIS que es International Cooperation for Animal Research Using Space es un consorcio de científicos de Rusia y Alemania ellos están planificando de poner un módulo en el International Space Station ellos están diciendo esto va a pasar en 2016 y el avantaje si esto tiene éxito es que va a estar más abajo entonces el poder para hablar con este aparato va a estar mucho menos entonces podemos tener transmisores más pequeños porque ahora el peso mayormente del transmisor está maquila para tener el poder de hablar con el satélite y este va a estar más bajo va a estar más factible para tener transmisores más y más pequeños entonces algún día vamos a tener esta posibilidad también entonces si tiene interés tú puedes ver este web y solo para decirles para estudiantes que tienen interés en el movimiento de animales no solo aves también hay sitios de web para compartir estos datos con el público por ejemplo hay osearch.org que está mostrando datos de great white sharks ha recibido varias noticias en el web y televisión y todo sitios de oto no solo las tortugas también algunas aves move bank que yo estoy usando es más para los científicos pero tiene algunas cosas interesantes por ejemplo tú puedes hacer un análisis con sus datos sobre datos tú tienes acceso en este sitio sobre datos de clima y varios módulos para estudiar su hábitat y varios modos de su movimiento ok bueno esto es casi todo que quería compartir con ustedes y bueno gracias por escucharme gracias gracias ¿Quieres que está aquí? no sé si hay alguna correlación con algún evento climático pero hay algunos hay un registro en la costera de Perú que es increíble uno por lo menos ha cruzado los Andes ya es seguro que no son naves estafadas de algún sitio yo voy a ir aquí al sur de Cali muy cerca pero es poco probable porque no creo que no son naves comunes para tener es una pareja yo no tengo duda que pueden hacerlo si quieren pero es verdad, es muy raro para esas especies y la pregunta es ¿cuál es la precisión de las dos instituciones que da el sustanizor? ah ok, sí, buena pregunta yo creo que estaba en uno de los slides pero no he dicho bien de lo del ganso es grande es como 30 gramos y es de muy buena precisión como de 30 metros entonces tú puedes ver exactamente la verdad que están usando en este del rayador es mucho más pequeño y no es de calidad de GPS es de Argos que es bueno depende pero es entre como 200 metros hasta un kilómetro y tú recibes una indicación de la precisión de cada punto entonces tú sabes si es un buen punto o un punto o un poco entonces estos puntos que estaban ahí son los mejores puntos que tengo pero hay como 4 o 5 grados de precisión pero el más preciso es como 200 metros para este de 5 gramos ¿esos destinos de estas áreas para cuando migran son históricos? o sea ellos durante muchos años han escogido el mismo lugar es decir, ya mucho tiempo migrando a los mismos sitios? yo creo que sí bueno, de los rayadores quién sabe puede hacer cualquier cosa ellos obviamente hacen muchas cosas variables igualmente solo de los de mano pero lo que yo creo es para los gansos es que en esta especie los juveniles están aprendiendo la migración la ruta de migración de sus padres entonces yo creo que estos y por ejemplo en Iquitos hay reportes de las especies que estaban comunes ahí de padres en el 1500, 1600 pero han desaparecido y nunca han regresado a este área entonces me parece que han exterminado toda la población alrededor de Iquitos y no hay ningún animal que conoce ahora esta migración hasta este área entonces yo creo que hay como una memoria cultural o que ellos aprenden de sus padres y que una vez que pierden esta ruta de migración de repente es muy raro que regresen de volver a este sitio pero yo creo que esta población de Perú si matamos todo ahora puede ser cientos de años hasta que vuelven pero esta solo es mi idea gracias al hecho que ellos aprenden de sus padres que es inmigración un poco cultural ¿dónde crees que están yendo los gansos de los gansos? ¿a qué ríos están yendo los gansos de los gansos? ¿en Colombia? ¿o en Venezuela? oh, ¿dónde están yendo? no sabemos es que pensamos si estaba preguntando ¿qué hacen los gansos en Colombia? y si queremos saber mucho más de eso y yo no creo que van a migrar tanto distancia pero no sé vamos a probar hay no sé si hay alguien de los gansos que saben un poco más de si ellos ven estacionalmente las aves en el mismo nivel de población o si desminiendo pero creo que hay aves durante todo el año ¿no? en varias aves de los gansos aquí pero creo que puede ser como el caso de Bolivia ¿no? que hay una porción de la población que queda y hay otra porción que sale nadie de Bolivia sabía que había aves migrando desde allí porque siempre dicen ah, pero siguen allí todo el año sí, no hay una buena información Sí, entonces ya ha cambiado la situación antiguo, creo. Entonces, ¿qué vamos a ver? No sé. Pero vamos a probar otra vez en Colombia. Creo que en un año vamos a poner más transmisores para ver. En el área de Aurora y Tichada. Me pregunto, ¿por qué algunos son más sedentarios que otros? ¿Por qué unos individuos a corazón son más sedentarios que otros? Sí, buena pregunta. Como he dicho, yo creo que de repente hay, sí, es solo ideas. No tenemos ningún dato. Hay algunos estudios que dicen que los que quedan son los más dominantes y ellos pueden guardar los mejores nidos para ellos. Entonces son los que pierden, que necesitan salir. Esa es una posibilidad. Pero la verdad es que nadie sabe. Y como los gansos están aprendiendo la migración de sus padres, de repente no es el único factor y esto tiene más importancia. Pero si ellos encuentran una pareja y uno es de Brasil y el otro es de Peri, no sé. Si el macho gano y la membra, la verdad es que no sabemos nada. Y no tenemos datos de Bolivia, que sería un proyecto interesante, de ver si hay diferencias de dieta o tamaño y comportamiento de los que queden y los que man. No sabemos. Ok, bueno, gracias. Gracias. Muchas gracias por las charlas, todas muy buenas. Gracias a todos por venir. Nos vamos a reunir aquí otra vez a las 2 de la tarde y vamos a tener una hora de conversatorio para que piensen en nuestras charlas y de ideas a hablar con ellos y de ideas a futuro, de proyectos o lo que ustedes quieran. Es un espacio para que compartan más cercanamente con ellos. Muchas gracias.